¿Ha sido capaz de ser líder militar? ¿Sería también capaz de ser líder político y aglutinar al pueblo en su torno en unas elecciones? La participación mía en el frente ha sido eminentemente militar. Yo me he fogueado en la batalla, tengo 19 años de experiencia y no creo, no sé pues hasta dónde sea necesario hablar de esto, pero sí yo he sido eminentemente militar. ¿Me gustaría asumir un cargo político? Si es necesario, sí me gustaría. ¿Es un presidente que tiene una relación política con la misma eficacia que responde a la militar? Yo tengo preparación universitaria, creo. Comandante... ¿Por qué es el presidente cero y uno? Bueno, nosotros empezamos a enumerar a los responsables de uno, dos, tres, cuatro, cinco. El responsable general de la acción, que es la forma más fácil de entender dentro del comando al responsable. ¿Y el cero liga con todos? Con todos. Bueno, efectivamente. Por la liberación de nuestro pueblo. La señorita que usted... Creo que respondió ampliamente a todos los requerimientos de la... Es una compañera muy capaz, tanto en lo político como en lo militar, con siete u ocho años de experiencia en la lucha revolucionaria. Una cosa que llamó la atención en todos los países, y la llamó de forma muy positiva, es de que ustedes no mataron a la lucha absolutamente como no fuera en combate. Mire, eso es lo mejor del comando al mundo entero, que nosotros no somos terroristas, que nuestra misión no es matar. Nosotros vamos a derramar sangre sin querer derramar sangre, por pura necesidad, por defensa nuestra. Eso que usted acaba de enumerar, la prueba, evidente, ante el mundo, ante los norteamericanos, ante el pueblo de Israel, que le está vendiendo armas a Somoza, sin recordar que también ellos, por los fascistas, les estamos demostrando que nosotros somos gente madura, gente evolucionada, que somos gente consciente, y que no somos un terrorista. Y hablamos de la toma del Palacio. Son las 12 y 20 del día del 22 de agosto. Cuando ustedes llegaron ahí, a la puerta del Palacio, ¿qué sucedió? Nosotros llegamos a la puerta del Palacio, a las escuadras designadas a controlar las puertas de Somoza, las controlaron. Tomamos posibilidades, anulamos las postas en el segundo piso, y llegamos a Palacio. Y un grito oportuno, hizo que todo el Congreso se quiera al suelo. Mojó a los que aprovecharon los compañeros, las escuadras de apoyo, para someter a todos los congresales. En ese momento, todas las puertas de Palacio, las cuatro puertas, una de ellas permanece clausurada después del terremoto. Nosotros llevábamos tres cadenas, cerramos aproximadamente las puertas, y sabíamos que allí se iban a quedar entre dos y tres mil rehenes, pero para nosotros eran los congresales. Los otros dos mil que habían ahí se quedaron por accidente. Se quedaron por accidente. 15 minutos después del palacio fue rodeado, una guardia pretoriana. Empezaron discriminadamente a disparar sobre el palacio. Por 30 o 45 minutos, no puedo apreciar muy bien el tiempo. En esos 30 minutos, ellos ocasionaron 8 muertos y 18 muertos más entre los civiles. Fue el momento más duro. Fue el momento cuando yo me decidí a ordenar a empezar a eliminar uno a uno, los diputados. Ellos se dieron cuenta de la gravedad del momento. La primera muerte ya fue a ellos. Estaban como... Le hice ver de que ellos por años nos habían perseguido, nos habían encarcelado, nos habían torturado, nos habían violado a nuestras compañeras, a nuestros compañeros. Le hice ver todas las barbaridades que había. Y que por primera vez iban a sentir ellos en carro propia lo que nosotros en Nicaragua hemos sentido por 44 años. Número 2. La primera vez en carro propia lo que el país ha sentido en 44 años. Llamaron a su casa y pretendieron de que yo hablara con su moza y les dije de que era imposible. Entonces, el país de baile habló con él y prometió inmediatamente. Como hecho y hecho resultó, en dos, tres minutos después empecé a oír, a notar de que el fuego ha mayado. Entonces, en dos minutos más se puso y controlamos la situación. Debe haber habido en ese momento entre los diputados algún gesto de valentía, temor exagerado de parte de unos y otros. ¿Alguno se portó valientemente o demostró demasiada cobardía? Mire, en honor a la verdad, ellos se portaron como hombre y vale mencionarlo porque uno de ellos es el diputado palé de baile. En todo momento, desde el principio hasta el final, mantuvo una estructura vertical de caballero. Nunca le vi temor, siempre le vi serenidad, ecuanimidad, control del fruto de su persona. y creo de que a ese hombre le toca morir, va a morir con el fuego en alto, defendiendo sus principios homocistas. De equivocado, acertado, él tiene sus principios y creo que va a morir si le toca morir como hombre. ¿Y los demás? ¿Hubo algún caso en particular que le repugnara? Bueno, el papi repugnó a tal extremo de que cuando se dirigió a Somoza por teléfono, Somoza le colgó el teléfono. Bueno, le lloró, le dijo padre, hermano, le suplicó, pero en un lenguaje rastrero común en ellos. Y el periodista este cubano, el que después contó que usted lo tenía en la lista como el primero que iba a fusilar, pidió que renunciara a su fe somocista y él se mantuvo firme y dijo yo no renuncio a Somoza. ¿Cómo estuvo eso? Si algo me pesa es no haber matado a este hombre. Yo nunca pensé que fuera tan asqueroso, este señor yo en ningún momento le pedí que renunciara a su fe somocista. No es cierto. Único y exclusivamente cuando lo solté le hice ver que ni los somocistas ni los conservadores habían pedido por él. Ya ves, le dije. Porque en todo momento inclusive los somocistas hubo un momento que me pidieron que lo mantuviera apartado, que no los mezclara con él. Y lo mismo me pidieron los conservadores en otras palabras. Y le hice ver eso y le dije si querés yo te careo con los somocistas. Venís aquí a Nicaragua a atacar a un pueblo que no te ha hecho nada. Yo comprendo que ataques a tus enemigos cubanos porque aquellos bien o mal te han hecho o no te han hecho nada pero la cosa vos sos cubano y tenés problemas con los cubanos. Yo entiendo que tengas problemas con los cubanos. Pero este pueblo que no te ha hecho nada ¿por qué lo atacas ley? Entonces ahora vas en libertad y pensalo bien en ningún momento me habló no tenía ánimo para hablar estaba quebrado moralmente. Conste se le trató también muy bien a excepción del primer momento que se identificó que era él no recuerdo si fue la compañera u otro el que le pegó uno, dos, tres golpes pero unos golpes que comparados con los golpes que nos da la seguridad que nos da la fuerza represiva de Somoza es nada más que todo fue que los hincó con la carabina y me dijo mira quién está aquí me dice y así fue que se salvó Argenial Papi porque Argenial Papi lo teníamos en ese momento que si el enemigo no paraba el juego empezaba a matar y el primero era Argenial Papi entonces este Martínez vino a ocupar el lugar de Argenial Papi después me di cuenta de que este señor Martínez es de costumbres raras es decir tiene ciertas costumbres raras donde va llegando va quedando mal fue expulsado de Panamá expulsado de Costa Rica problemas en México problemas en Venezuela Cuba ya no se diga solo con Somoza puede estar bien y allí es el único lugar en el mundo donde ese señor puede estar bien en la conferencia de prensa que ofreció Somoza el día que fue liberado Palacio le dijo a este señor Luis Manuel Martínez me parece que se llama este periodista cubano le dijo que estaba orgulloso de tener amigos como él bueno no se puede esperar más de un hombre arrastrado de un hombre sin personalidad y un hombre de la calidad de ese señor y Somoza fue el que dijo que estaba orgulloso de tener amigos como este periodista ah si ese es el orgullo de Somoza gente así y entre más arrastrados mejor y entre más asesinos mejor y entre más sanguinario mejor eso es el espíritu de Somoza Somoza llega un hombre con principio con dignidad con deseos de ser libre y es enemigo de Ixofacto de Somoza yo estuve entrevistando a las gentes que salían de Palacio la mayoría de ellos la inmensa mayoría de todas las personas entrevistadas me dijo que habían sido tratados bien ayer incluso cuando filmé las instalaciones del Palacio Nacional para ilustrar esta charla que estamos teniendo las secretarias me dijeron que habían sido tratadas perfectamente hubo diputados conservadores que me dijeron lo mismo que habían sido tratados bien y hasta de Somoza que liberales también sin embargo hay una duda ¿se les ató o no se les ató a los diputados? mire es lógico es de esperar es comprensible los primeros momentos fueron duros y había que había que darse respetar para bien de ellos mismos tenía que uno ser fuerte en los primeros momentos porque si uno no hubiera sido fuerte en los primeros momentos ellos mismos hubieran salido en una estampida que las consecuencias hubieran sido fatales fueron dos tres minutos los momentos más difíciles se les ató casualmente eso evitando una estampida si ellos son honrados si ellos son honestos tienen que declarar eso que usted dijo se les trató como nosotros somos cuando tratamos al enemigo vencido somos magnánime en la victoria en la batalla somos implacables somos inflexibles a ellos después que ya se dominó la situación se les empezaron yo personalmente que se les empezaran a aflojar las ataduras que en ningún momento fueron inclusive escogimos mecates suaves mecates que no los fueran a dañar lo único que nosotros pretendíamos era sujetarlos yo personalmente le aflojé las amarras a Mora Rostrán que ahora anda hablando tantas babosadas ahí en Matagalpa que fue el que más cobarde se portó que fue el que se quebró la moral ustedes pueden ver las fotos era un ancianito daba lástima verle la cara y lo viera usted en las condiciones fuera de ese momento es un matón de primera le capturamos una bronin una pistola bronin con cinco cargadores y en los cargadores habían balas explosivas lástima que en este momento no lo tengo ahora si anda crecido en ese momento se puso se quebró en todo momento los tratamos como humanos le dimos una lección de cómo se debe tratar al ser humano al enemigo al que no está con uno esa es la situación de esa forma pues puedo narrarle lo que en palacio se dio allá adentro